Valencia, un lugar paradisíaco, junto a mi amigo Valdo Fiori, Marita, Lidia y Nico estamos recorriendo la zona de Valencia. El Palau de les Arts, el Palau de les Arts, el Museo de la Science, el Hemisférico, el Oceanográfico y Miguelito Zafik, y Miguel Zafik. Bueno, un saludo muchachos, acá estamos con este gran amigo que es Osvaldito, Osvaldito Fiori, acá estamos en Valencia, me llevó a recorrer junto al hijo Nico, puso el coche a disposición, y eso, a ver, los amigos cuando llego a Sarandí, ¿quién va a poner el coche a disposición para llevarme a algún lado? A ver, me iba a dormir y ya me trajeron acá. Qué mentiroso. Muchachos, a ver si hacen una vaquita y se vienen a visitar Los Valdos, vamos a hacer un gran asado acá. Vamos a programarlo para el año 25, ¿qué les parece? Un mes. Venimos un mes. Ya sabes vos, donde queda el cementerio, ¿no? Sí. Nada, no le hagan caso, ¿eh? Vamos a venir un mes, ¿eh? Todos, muchachos, así que pónganse las pilas, vayan juntando de a un euro, de a un dólar, ¿eh? Vayan metiendo la latita. De un austral. De un austral, de un patacón. De un crédito. Saquen un crédito.